¡Bendecidos con un año más! ¡Cumplemos 54 años a tu servicio! ¡Farmacias Batres, tu farmacia! Continuamos con más. La Cancillería se encuentra realizando los trámites de repatriación de tres guatemaltecos que fallecieron ayer al cruzar el río Bravo, además del con nacional que falleció en San Antonio, Texas. De los 11 migrantes fallecidos en la parte trasera de un trailer en San Antonio, Texas, había un joven guatemalteco de 20 años, quien recientemente había sido deportado de los Estados Unidos. Había aplicado a un programa de Dreamers, lamentablemente en el camino no calificó, tuvo que salirse del programa, fue deportado a Guatemala y ahora estaba intentando regresar a Estados Unidos. La Cancillería dio instrucciones para realizar el proceso de repatriación. Sin embargo, nos pidieron que él mismo fuera cremado y enviado a la ciudad en Estados Unidos, en donde viven sus familiares allá y así es como procederemos. En ese mismo hallazgo habían dos guatemaltecos más que sobrevivieron. Un chico de 16 años y otro de 22 años. El de 16 años, a través del abogado, de la asesoría legal que brindamos en nuestros consulados en Estados Unidos, estamos aplicando para un remedio migratorio que se llama reunificación familiar. Ayer también informaron que de las cuatro personas que intentaron cruzar el río Bravo, fallecieron tres. Una persona de 37 años, una persona de 16 y otra de 15. Es lamentable de veras que esto siga ocurriendo y sobrevivió una persona de 20 años. Este día Cancillería les notificó sobre el fallecimiento a los familiares. Y nosotros hemos instruido también que la Cancillería va a pagar la repatriación de los cuerpos hasta entregárselos en la puerta de su casa a los deudos. Por Ana Guatemala, en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. En otras noticias, los diputados se quedarán sin tiempo de aire, cable e internet por unos días. La Dirección General ya realizó las licitaciones para estos servicios. Aunque para algunos diputados el quedarse sin saldo es un problema para desempeñar sus funciones, para otros es una oportunidad para empezar a pagar a cuenta propia por este servicio. Que cada diputado pague su propia línea telefónica. Y esto contribuye a que ya no haya tanta crítica y señalamiento hacia el Congreso de la República. Así que yo creo que es hasta sano. Y yo invitaría a que otras instituciones también imiten este tipo de acciones para transparentar los recursos. Aquí lo que va a suceder es que los teléfonos personales de los diputados van a tener que ser públicos, básicamente. Y a comenzar a usar los que tenemos los nuestros. Sin embargo, esto sería por algunos días, porque el Congreso ya inició el proceso de licitación para la contratación de este servicio, en el que piden 10 gigas de internet, 2.000 minutos de tiempo de aire, entre otras especificaciones. Donde se están requiriendo el servicio de telefonía móvil, por supuesto con beneficios diferentes a los que se tenían anteriormente, que prácticamente eso es en aras de velar por el buen funcionamiento de la comunicación de los diputados. Hasta hoy, el Congreso pagaba cerca de 700 quexales por cada una de las 192 líneas contratadas, un aproximado de 1.600.000 al año. Se espera que el nuevo contrato sea menor a este monto. Por Ura Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. El presidente de la República, Jimmy Morales, y el ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Morales, recibieron a los nuevos embajadores, siendo el embajador de México, Luis Manuel López Moreno, el embajador de Filipinas, Eduardo José de Vega, y el embajador de Hungría, Iván Pau. Bendecidos con un año más, cumplimos 54 años a tu servicio. Farmacias Batres, tu farmacia. Hacemos una nueva pausa. Siga con nosotros.